WEPICAS BATELLAS DE RAP DEL FRIENGAMENT CRASH PANDICOOT CONTRA RAYMAN RAYMAN en el beat, rompiendo este marsupial en mil pedazos Pa' pulirte a puñetazos, yo no necesito brazos ¿Quieres derrozarme? Venga tonto que me cuentas De que tu gires mucho, pero yo soy quien te da mil vueltas Soy un aventurero fiero como pocos No te tengo miedo, mi rap te causas a focos Sé que a ti comer frutas bumpa te vuelve loco Yo me divierto más cuando toco los cocos de coco Por un lado el ucauca, por el otro el aquaku Que raya la boca a boca y no des más por saco saco Soy el fucker divisó, es normal que no me ganes Batallar contra mi si que es una lucha de titanes ¿Qué pasa RAYMAN? Mira me presento, soy el perfecto ejemplo superior Salido de un experimento, orgullo de Noctibroc, más duro que Robocop Tengo el récord de cristales, llámame Crash Bandicoot Dime porque me dijeron que me habías reclamado Nunca supe que tendría que enfrentarme a un desmembrado Lo siento, no quiero dar la lata, lucha de titanes Dices venga calla y ponte cuatro patas Como espécimen que soy, nunca me ha gustado el flow Me recuerdas a la copia del pato de Pocoyo Tengo más puntos que tú, no te habías dado cuenta Si te enfrentas contra mi dirás No siento las piernas Eres como los rabbis tío, no hay quien te soporte Tu cara es más horrible que hasta la de Nina Cortes Que cudo y ni me ves En el legend voy con dos diminutos Y si sumamos tu pene ya son tres No puedes conmigo Bandicoot, no te comparas Te aseguro que es oscuro tu futuro, ya verás Tu nombre pega muy bien con el destino que te ampara Porque romperé tu cara y entonces sonará Resumes de ser poderoso te vas a quemar Tienes poderes de hadas como en Disney Cenicienta Como ya te dije antes todo esto va a terminar Mis espíritus guardianes te mandaran a la mierda Y cuerdas tensas para ahorcar a tu sapo Con que vuelas pariente de Doraemon Monta en mi dinosaurio para llegar al final de la derrota de tu vida Toma TNT en tu cara ¡Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Doravides, whoopi!